Esta es la construcción de la primera fase de la Ruta 45 entre el municipio de Cajicá y Zipaquirá. Las obras tendrán un costo de 1.600 millones de pesos y se extienden a lo largo de 3 kilómetros la primera entrega. Consisten en este puente y la doble calzada que al terminarse se conectarán. Tanto el puente como la vía están a cargo de dos concesiones distintas. El puente salve el obstáculo de la vía que va de Bogotá a Zipaquirá y el paso de la línea férrea. Y le da continuidad al tráfico por la variante Portachuelo. A pesar de las demoras que tuvieron las obras hace año y medio, por problemas en la compra de los predios y permisos ambientales, se planea entregar anticipadamente el primer tramo de la vía. Nosotros estamos empecinados en hacer una entrega anticipada de esta que es la variante Portachuelo para mediados del mes de septiembre. Esperamos hacer la entrega como tal, por lo menos de un carril del puente y de aquí en adelante, desde la doble calzada hasta llegar a Zipaquirá a mediados del mes de septiembre. Esta es una obra que va a beneficiar a todas las personas que se transitan en la vía principal que conecta a la capital con el municipio de Zipaquirá. Se espera una mejor movilidad gracias a estas obras. Los usuarios frecuentes de la vía son los más felices con las nuevas obras. Está muy buena ahorita ya por lo que está terminando, pero cuando comenzó sí estaba terrible. Ahorita está muy buena, muy buena obra. Claro, eso desconfesiona totalmente, tráfico pesado y todo eso queda muy bueno. La Secretaría de Planeación Nacional ya tiene aprobada la segunda fase de esta ruta nacional, que iría entre Zipaquirá y Ubaté e iniciaría una vez finalizadas las actuales obras. El propósito es empalmar las vías de doble calzada hasta llegar al departamento de Boyacá y Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!